Para todos los corazones enamorados Les canta Alcides Hernández La Garganta de Oro Veinticuatro kilates ¿Para qué más? ¿Qué me dice Chano? Buena, buena Quilguero El amor, el amor Qué bonito es el amor El amor, el amor Ay, qué lindo es el amor Qué bonito es el amor Cuando existe comprensión Qué bonito es el amor Cuando existe comunión Te quiero, te amo Son palabras con amor Te quiero, te amo Son palabras con amor Te alimentan el alma Y te alegran el corazón Te alimentan el alma Cuando salen del corazón Qué lindo es el amor Cuando hay comprensión, comunión Todo lo puede el amor Pero cuando no existe el amor Todo es desgracia Todo es pelea Por eso yo les aconsejo Por eso yo les aconsejo Que practiquen el amor El amor El amor, el amor Ay, qué lindo es el amor Ay, qué lindo es el amor Todo lo puede el amor Cuando no existe rencor El amor, el amor, el amor Ay, qué lindo es el amor Todo lo puede el amor Cuando existe comprensión Cuando hay unidad Cuando hay unidad Los Hernández Los Hernández, para Tómale, tómale, para Tómale, mientras Esto Esto sí es música Baila, baila, Rosita Blas Qué bien toca Mi amigo Rechano Tremendo músico este chatito Baila